Música Hola platanitos que tal? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de los juegos en hambre y nos encontramos aquí en los seguidores de Minecraft, pero bueno platanitos hoy no importa ni a lo que estemos jugando ni en que salido nos encontremos, porque os vengo a dar una noticia muy pro que muy buena o no, primero vamos a ver que tal nos salen los cofres, venga, ahí esa hacha esa hacha rica, me la llevo, venga hasta luego me marcho por aquí, Dios, esto me recuerda a montón a YuGames, tío, a la partida de los juegos en hambre contra youtuber, tío, bueno, vamos a escondernos un poquito porque hoy os vengo a comentar la noticia más esperada en este canal y si, esta vez si a la tercera va la vencida o a la cuarta, no sé a cuantas llevo ya, pero esta va la vencida esta semana, me lo estoy repitiendo un montón tendremos el super internet adiós internet de plátano más si ya hicieron reformas en tu casa no, no es que hayan hecho reformas o no, sino que eh, he contratado otra empresa diferente, venga señor, vale este señor va a salir vivo, eh, venga voy a intentar hacerle el toque de gracias muerase, perfecto perfecto, cosita para mi vale, ahí viene otro señor, cuidado que viene otro señor y ese tiene pechera, a ver, podemos matarlo tengo un hacha de hierro, eh, a ver señor, donde está usted está por aquí, sé que viene a por mi está aquí detrás, venga, muerase venga, vamos, 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 venga vamos, ahí está, venga wow, chocapic, instant, vale perfecto, pues resulta que ya me cansé un poquito de esperar a las dichosas obras, vale, porque había dicho que me iba a poner 30 megas en mi casa pero tenía que hacer unas obras porque el cableado era antiguo y tal, pues aquí estamos a día veintipico ya de mes, no sé ni en qué día estamos pero estamos ya a finales de mes no he tenido ninguna noticia de mi empresa pues donde tengo el internet contratado y ya me he cansado un poco, así que bueno de verdad, muchísimas gracias a Gunsta por ayudarme y al amigo de Gunsta, señor fucking Charmy porque me han ayudado muchísimo y me han ayudado sobre todo a encontrar pues lo que yo he estado buscando que es una empresa que me facilite un super internet de la NASA vale, Masi, ¿cómo has descubierto esto del internet ahora después de tanto tiempo? no, he utilizado el super poder bueno, da igual ah, es que he tenido un casco hoy vale, perfecto pues vale, anoche estuvimos hablando en el test de los tres y compramos una cosa, ¿no? yo me puse con mi móvil vale, me bajé una aplicación que se llama Speedtest que sirve para hacer pues un test de tu velocidad de internet que también lo puedo hacer en el ordenador y tal y me llegaba a mi móvil no utilizando el wifi en mi casa sino la antena, el satélite lo que sea pues me llegaban 20 megas de bajada vale, al móvil y 5 megas de subida vale, en comparación con mi internet yo actualmente tengo 3 megas de bajada y 0,2 megas de subida sí, la diferencia era brutal y resulta que pues bueno, el 3G parece que va más rápido que mi ASL con lo cual, pues encontramos una empresa vale, una teleoperadora aquí que trabaja en España con la cual puedes contratar una especie de tarifa de móvil pero aplicada a un ordenador voy a explicarlo esto detalladamente si no os gustan los juegos de alambre pues os recomiendo que dejéis este vídeo en plan radio y podéis ir haciendo otras cosas pero a mi simplemente me gustaba dar esta noticia pues resulta que ah mira, aquí va a caer el subli este épico vale, hay que tenerlo en cuenta que cae aquí detrás entonces resulta que tú puedes contratar como si fuera una línea de móvil vale, una línea de móvil un teléfono y pagas una cuota al mes y te dan un router vale, un router como de internet cualquiera de 4G vale, que lo instalas en tu casa y tienes wifi entonces que ocurre que voy a tener pues wifi en mi casa 100 GB de tarifa ARM ya sabéis que por ejemplo un móvil pues tiene 1 GB de internet 2 GB o lo que sea pues este tendría 100 GB no lo podría utilizar todo el rato porque ya veis que tiene límite pero haría una cosa que sería estar con mi internet de plátano y con mi pin canario para grabar vídeos no, y para estar por ahí jugando madre mía ese señor lo ha todo chetado que hago, voy a poner es que ese señor me va a matar bueno, vamos a intentar chetarnos un poco antes pues intentaría primero lo que sería jugar con mi internet normal grabar y tal y luego a la hora de subir vídeos o hacer directos pues vale, he utilizado mi poder a la hora de subir vídeos o hacer directos pues me metería en el otro router teniendo un montón de subidas y subiendo los vídeos súper rápido a más calidad más largos y de todo vale, a ver aquí hay un señor pero a mí que me preocupa no es este señor que por cierto me está persiguiendo sino el otro el otro señor que iba con pechera de cota de mallas porque ahora mismo voy medio cacoso pero esta hacha es mejor que sí esta hacha es igual que la espada venga, voy a usar la espada porque da más miedo vale, hay un señor ahí viene ese ese viene todo emocionado hola bebé ahí está, te he mandado a volar venga, vamos, vamos, vamos ahí está, perfecto perfecto, lo mato, lo mato lo mato, lo mato, lo mato lo mato, vamos sí, perfecto muy bien, muy bien, muy bien vale, perfecto ahora que no venga nadie por favor a matarme venga, vamos a coger las cosas rápido, más y rápido vale, me pongo esta pechera que sé que es peor pero por si acaso viene alguien vale, voy a tirar todas las cosas rápidamente más y cógelo todo vale, no viene nadie no viene nadie Dios, estoy en tensión ahora mismo estoy en tensión vale, estos pantalones son mejores me llevo esto, me llevo esto quiero la pechera por Dios, vale, perfecto me piro, vampiro esa pelea ha estado guay ha estado muy justa bueno, no sé si ganaré esta partida pero yo con dar noticias y hacer un poco el show y pasármelo bien me vale, así que venga a ver, voy a quitar esto esto, ah, puedo ser el hombre full cota pues venga el hombre de cota de mallas no, que he utilizado el poder otra vez más y que tonto eres vale, tengo un diamante a ver, voy a quitar esto que, bueno, lo podría utilizar si tuviera el kit del hacha pero me he cogido el kit del barbarian que hace clic derecho y eso, mandas a la gente a tomar por saco tal cual pero antes creo que no ha funcionado muy bien con ese señor que por cierto ahí está medio muerto vale, ya puedo utilizar el blade vortex vale, ahora sí, por fin podemos ir a matar a aquel señor que iba tochetado y a ver si no encontramos ningún team así que bueno estoy muy hypeado porque esto lo contraté anoche domingo y ponía que en 48 horas hábiles pues ya llegaría el servicio ya esto no me lo creo tanto porque no sé si sabéis que vivo en Canarias y esto es un poco el culo del mundo no, aquí en tema de tiempo vale, tiempo de entrega de reparto de cosas de estas nunca suelen ser no el señor me ha tochetado vale, vale, no Dios, me mandó por la caca córreme así córreme así venga se ha salido corriendo vale, pues va mal de vida entonces vamos a ir a por él que tiene una pechera diamante quiero su pechera amigo sé que usted está ahí amigo, amigo oh, ahí hay uno con pechera de oro vale, vale, con cuidado aquí la gente va muy cheta eh si ganamos va a ser de puro churro quiero su pechera y su espada tío, es que va todo chetado a ver, señor señor amigo usted no, le va a llegar el final le va a llegar el final del mapa eh vale, vale, está aquí está aquí venga, venga vamos le pego, le pego, le pego vamos le hago el blade vortex ahí está te mando a volar venga cáigase pañá ya está este muere, eh este muere véngase ¿a dónde se va? ¿qué es el fin del mapa? señor señor, ¿qué es el fin del mapa? está todo loco, eh está todo loco este tío está aquí vente pa' aquí vente pa' aquí ya está lo voy a matar lo voy a matar, eh vámonos a por el o eh venga, vente pa' aquí deja de correr, eh vamos a por ese pecho de diamante voy a por él o sea, tal cual amigo no corra usted que sé quién le voy a ganar en pvp na 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 ay, mira como un corre, eh corre, corre corre, Michael ahí está, míralo ¿qué hace? ¿qué hace, Michael? ah, se ha cantado la espada ahora encima, eh se ha cantado la espada venga, se usted pa' acá vale, ha utilizado el poder, eh o sea, ha utilizado el poder ya no lo puedo utilizar vale, vente amigo amigo, deja de correr amigo, deja de correr amigo, deja de correr vale ahora te mando a volar a ti venga vamos no, 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 no me mata, me mata me mata me mata porque me ha tochetado vale, se va, se va ah, pues mira nos guardamos me dará tiempo a encantar eso o me mataré venga, vamos a ir a encantar eso, eh vale, refil voy a encantarme la espada rápido, eh vamos, encántate encántate, encántate nivel 2 afilado 1 vamos, perfecto perfecto, ahora sí ahora sí podemos ir a matarlo vale, esa lucha ha estado muy reñida porque me ha utilizado el poder y me la ha liado pero bueno, quedamos 5 personas yo creo que podemos ganar, eh podemos ganar simplemente hay que aguantar ahora mismo tengo que recuperar mi vida tío, tengo que recuperar toda la vida porque como me encuentro ahora el tío de ese diamante me va a matar o sea, con total seguridad daros cuenta que es una espada de diamante encantada no sé con qué pero si tiene afilado 1 cuidado, eh porque es muy peligrosa esa espada vale, a ver aquí en el medio no hay nadie vi a un señor que estaba por ahí por la izquierda pero supongo que es el de diamante no sé lo vi de lejos a ver ahí está el señor de diamante no, señor de diamante no a ver me la juego toda una carta e intento matarlo a ver, ya estoy casi full vida, eh las cosas como son podemos intentar matarlo no sé cómo lo veis a ver, voy a intentar que falle el poder vente pa' aquí, amigo vente pa' aquí vale, vengue, ahí voy a utilizar el poder venga, vamos ahí está vuela vale no, que viene el otro que viene el otro en plan rapiña jajaja el otro, chaval el otro venga, tú vamos a pelear contra el de diamante venga pelea, pelea contra el de diamantes focus 3000 vamos, vamos, vamos no, ha utilizado el blade vortex no, señor a mí no me pegué a mí no me pegué, señor seamos amigos where can we be friends where can we be friends corre más y where can we be friends me sigue el señor a este sí lo podemos matar, eh pero simplemente tengo que recuperar la vida le podemos hacer la de la esquinita la táctica de la esquinita mira, atentos, atentos atentos a la táctica de la esquinita le vengo, le vengo y vuela lo mando a volar y ahí está venga, vamos vengase, ahí señor quién va a pegar ahora muérase ahí está, perfecto muy bien tengo un super cajito de hierro ahora me tomo esto perfecto deathmatch en 60 segundos, eh vale, con cuidado me pongo esto por aquí tengo dos flechas vale, voy a ponerme el arco en el 2 que más esto fuera vale, que llega al límite, eh con cuidado cuidado a Masi cuidado a Masi que llega al límite vale, no viene nadie por aquí 4 personas quedamos, eh 4 personas a ver, ¿dónde están los señores? amigos, vale el Hajis, ese es el que tenemos que matar que es el señor de diamante y los otros dos como no sean team yo no sé no los he visto en toda la partida vale, ahí hay uno hola amigos hola amigos vengase a pelear vale, ahí está el de diamante lo he visto, lo he visto, lo he visto está aquí a la izquierda y ahí está el otro toca coso es una señora señora, señora vale, vamos vamos, pelea, pelea pelea señora pelea señora vamos ahí está el superpoder el superpoder el superpoder vamos perfecto, perfecto vamos, coge todas las cosas Masi cógelas, cógelas, cógelas vamos, vamos, vamos cógelas ¿dónde están las cosas? este señor ahí, están aquí, están aquí vamos, vamos cógelas Masi, por favor cógelas Masi ahí está, perfecto el peto, el peto, el peto, el peto, el peto, el peto vale, lo he cogido lo he cogido venga esta partida es nuestra esta partida es nuestra vamos chaval vamos chaval tin solo quedamos tú y yo solo quedamos tú y yo señor lo siento ah, he tirado las flechas bueno, venga que gane el mejor venga allá vamos batalla final contra el señor hola amigo la 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 te mando a volar es que ha abierto el cofre muérase, muérase ahí está GG well played pues nada platanitos hasta que este vídeo es informativo espero que os alegréis por las noticias espero que gustan muchísimo esta partida a ver la para más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta los platanitos adiós sí